Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley Bien amores, en el capítulo anterior logramos completar la misión de Jafar la de tu recompensa eterna en la que lo liberamos de su castillo pero luego hubo una animación en la que nos quería coger el reloj de arena porque no lo quisimos ayudar a hacer sus trastadas y se asustó y se volvió a meter en el castillo luego hablamos con Merlin y resulta que nos dijo que había que encontrar lo que Jafar está buscando lo de la creatividad o algo así, imaginación, lo de la imaginación para que no cayese en malas manos, o sea que no caiga en manos de Jafar pero dijo que lo pensaría, que lo miraría en la biblioteca, no sé qué rollo y yo creo, os lo cuento porque yo creo que como comentaron los creadores del juego va a haber una actualización del DLC más adelante donde iban a incrementar dos personajes más y yo creo que hasta que no haya esta actualización no va a seguir la historia, creo iremos viendo conforme pasen los días si es así o si nos salta algo con Merlin pero de momento nada y de esto hace porque yo estoy grabando ya a 4 o 5 días del último capítulo así que nada, lo que sí vamos a hacer es seguir con los personajes del DLC porque del valle los tengo ya hechos y completos así que vamos a meterle mano a Eva que la tenemos aquí y vamos a ver qué es lo que quiere a ver, vamos a hablar con ella hay algo que te moleste, Eva vips digitales intentaré averiguar qué sucede ¿sientes miedo? instrucción, instrucción oh Eva, te está costando relajarte ¿es eso? uff, instrucción has pasado tanto tiempo buscando peligros que ya no sabes cómo dejar de hacerlo sé cómo es eso oye, ya no estás sola aquí ¿me tienes a mí? oh y si uso yo mi propio escáner mi cámara para asegurarnos de que no hay peligros y que no tenemos que preocuparnos uff haré fotos de todos los peligros posibles por los muelles para enseñarte que no suponen una amenaza empezaré con ese árbol gigante con los farolillos colgados cerca del pozo vips digitales y seguro que el barco que utilicé para llegar a la isla de la eternidad está poniéndote un poco nerviosa también, ¿verdad? lo escanearé para asegurarme de que es seguro vips digitales mmm esas caras de estatua gigantes asomando por todas partes en el puerto de los ancestros dan un poco de miedo empezaré sacando una foto de la que está en el túnel entre los muelles y el patio vips digitales oh esa extraña puerta entre dos cascadas también te está poniendo nerviosa no te preocupes lo escanearé también vips digitales vale, o sea que tenemos que hacer un montón de fotos jajaja a ver me voy a anclar la misión porque no se me ha anclado vale, así sabemos que tenemos que ir haciendo un árbol gigante con los farolillos cerca del pozo vale, ese es el de aquí arriba a ver, con farolillos este de aquí vale, pues venga, vamos a hacerle una foto a ver ahí está esa misma mente ahí está, vale el pequeño barco de madera en el que llegaste pues venga, vamos al barquito de madera en el que llegamos donde está, está aquí, vale venga, vamos este de aquí venga otra fotito listo la cara de una estatua gigante en un salón a ver ahí me ha dicho que era era donde era, en un salón a la puerta será esta entre dos cascadas vale, vale, vale espera, vamos a hacer aquí la foto espérate, a ver es verdad que está más hundida yo creo que es esta a ver sí, vale y la cara de una estatua gigante en un salón dejadme pensar porque no tengo ni idea ah será esta de aquí a ver, vamos a ver si es a ver si cuenta esta no pues voy a seguir buscando vale, amores que he hecho la foto y no estaba grabando es esta de aquí la que está en la entrada de aquí donde está la casa nuestra esa de aquí es que digo cuál será vale, dice vuelve con Eva pues venga voy a buscar a Eva y hablamos con ella vale, aquí la tenemos vamos a hablar con ella ¿ves Eva? echa un vistazo a todas las fotos que hice no hay nada que preocuparse mmm oh, fiu parece que este cuadrante es seguro pero no te preocupes no me detendré aquí por la isla hay otras cosas que podrían darte miedo seguiré escaneándolas hasta que nos aseguremos de que no quedan peligros bits digitales y que tengo que hacer ahora ah, vale aquí haz foto de los posibles peligros en la selva y en las dunas brillantes una dama con el pelo rubio muy largo peinado en una trenza ah, vale a Rapunzel un barco colocado en el sitio equivocado en la selva ah, ese es el que está encima de la roca una planta con unos dientes muy puntiagudos una carnívora un hombre con un cuello increíblemente grueso a Gastón una serpiente bueno, eso va a ser difícil una cascada de arena ¿cuál es la cascada de arena? bueno voy a vamos a a ir paso por paso y vamos haciendo las fotitos venga vamos a buscar a Rapunzel a ver si la encontramos vale me he venido aquí porque está aquí Rapu vamos a echarle una fotito Rapu sonríe vale una hecha vamos a lo del barco vale el barco lo tenemos aquí a ver si lo coge este que hay aquí que ahí no debería de haber ningún barco vale una planta con unos dientes muy puntiagudos a ver si encuentro alguna por aquí que debería de ser mira a ver si es esta si no es esta debe de ser la hay debe de ser las otras que hay pero unas que hay grandes pero si no vamos a ver si es esta vale un hombre con el cuello grueso vale será Gastón vamos a buscarlo vale aquí lo tengo ahí está vale una serpiente vamos a buscar serpientes a ver las serpientes el otro día vi como darles de comer lo que no sé lo que comen tengo que averiguarlo todavía a ver si veo alguna ahora no voy a ver ninguna a ver si encontramos una serpiente por aquí de sacarle ahí ahí está bien y una cascada de arena a ver dejarme pensar porque esto ya me tiene un poco confundida cascada de arena a ver es que no sé a lo que se refiere una cascada de arena no he visto yo en ningún lado que yo sepa a ver será eso de ahí no creo no eso es el barco una cascada de arena eso es la cueva cascada de arena no tengo ni idea será de ahí pero a ver ahí abajo como voy yo como se iba ahí abajo a ver ah vale por allí espera 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 a ver si es eso porque son arenas movedizas a ver aquí yo creo que es esto a ver ole pues es esta de aquí vale venga vamos a hablar con Eva vale a ver Eva instrucción de vuelta con unos cuantos escaneados más Eva no hay nada que temer en la isla de la eternidad ese barco extraviado en la selva salvaje es completamente seguro no hay riesgo de caer y esas serpientes en las dunas brillantes en realidad son adorables y en cuanto al tipo con el cuello grueso es más bien inofensivo mmm oh Phil ya no tienes por qué preocuparte de los peligros este es tu hogar aquí estás a salvo prometido hogar y ahora que se me ha quedado pillado ah vale ya está instrucción en peligro completada vale ahora la voy a subir para hacer la siguiente vale vale ya la tengo al 2 os quiero comentar lo que nos trae Eva o sea me parece pura fantasía todo esto primero que nos da no tengo ni idea de lo que es creo que es una mesa o algo así futurista el 3 no sé si es un estampado yo diría que sí el dinerito esto de las plantas o sea me parece maravilla pura el 6 creo que es otro estampado dinerito las gafas son monísimas el estampado de Eva es precioso y los trajes hola o sea el traje de chica es guapísimo y la chaqueta es guapísima también nada me ha costado muy poquito con dos florecitas ya lo hemos tenido a ver Eva con que te voy a coger a ti te voy a coger con cultivo porque aquí tendré que empezar a cultivar así que la voy a poner no contigo no gufi que quiero hablar con Eva a ver vamos a hablar otra vez gufi de verdad vete un rato vete un poco ahí a hablar a ver Eva espérate porque no me deja hablar que también me da mira es que jolín ahora Eva instrucción necesitas algo debe de ser un poco raro para ti no tener nada que hacer después de haber cuidado el reloj de arena durante tanto tiempo vips frenéticos instrucción vale pareces un poco estresada hagamos primero algo divertido en la zona del puerto de los ancestros hay un montón de monos a lo mejor podríamos ir a darles de comer son tan graciosos y adorables wow mmm es posible que esos monos solo coman ciertas cosas creo que voy a tener que preparar algo merecedor de al menos tres estrellas quizás les guste un buen postre hecho con plátanos a ver yo los espérate la voy a anclar espérate Eva anclate ay casi se nos queda con nosotros yo probé a ver si tengo vale tengo tengo probé con el chocolate caliente un día que se me acercó uno digo ay voy a dar un chocolatito que seguro que le gusta y le gustó y le gusta o sea yo creo que cualquier receta de tres estrellas ya va bien ahora vamos a buscar monitos y a ver si le podemos dar el chocolatito y si no tenéis nada pues ya sabéis hacéis un plato que tenga tres ingredientes que son tres estrellas y ya os servirá vale voy a buscar monitos vale aquí tenemos uno vamos a ver si los podemos acercar este hay que seguirlo como con los lobitos y tal los conejitos y eso hasta que te deje acercarte del todo a ver vamos a ir oh me ha desaparecido ah que está aquí es que no veo está ahí donde está se me ha ido aquí ostras de verdad es que te has venido a un sitio a ver si nos deja claro oye es que me desaparece vete para allá nada para allá no a ver ay que no veo bonito bonito nada que no hay manera con lo fácil que es y me lo está poniendo difícil difícil es que tío desaparece está bugueado ahora no está ostras tío de verdad a ver déjame que me acerque bonito es que este es el peor sitio que podríamos haber encontrado un mono porque no se ve nada no puedo pasar dejarme pasar es que mira por donde se va sabe se va por aquí y ahora encuéntralo a ver donde está no está donde está el mono está allí ay por favor esto es imposible aquí creo que me voy a ir a buscar otro es que si me meto ahí en el hueco mira ves ya aquí donde está ay vete para allá ay por favor qué manera qué manera uff qué me da y esto a ver bonito de verdad me parece que voy a ir a buscar otros que me manera ahora aquí lo trajo chico no es normal quieto ahora uff me ha costado la vida y media de verdad o sea en verdad es fácil pero como se me buguea ahí pues de manera veis le damos el chocolatito y le encanta vale ya tenemos uno ya tenemos uno mira que es fácil alimentar a los monos pero es que no sé mira voy a buscar otro monito a ver si no me es tan difícil aquí he visto uno a ver a ver si este lo conseguimos antes es que no veo hay muchos árboles ah mira este es rapidito veis es que no es tan difícil lo que pasa que el otro no sé se me bugueaba en dos veces que lo persigues pasa como los conejitos y eso dos veces que los persigues ya está listo no sé qué ha pasado con el otro la verdad porque me he pegado ahí una de carreras vale pues esto ya está vuelve con Eva venga Eva vamos a hablar entonces te lo pasaste bien uuuu lo ves no todo el mundo es un enemigo no tienes por qué estresarte que es lo siguiente Wally quieres ver a Wally es una idea genial yuju instrucción oh quieres que te siga vamos venga va yo te sigo ay que inmuna pero por qué te paras aquí vamos a hablar con ella a ver vips frenéticos wow si esto es el mirador aquí solía haber una extraña grieta temporal pero la eliminé para que podamos seguir explorando Wally entonces supongo que vamos por aquí venga vamos vamos ah vale se ha parado porque si no está yo es que la tengo ya abierta pero si no lo tenéis abierto pues tendréis que abrirlo a ver donde va ahora no me líes Eva que chula como huele me encanta a ver vamos a hablar oh pero que es este lugar está en ruinas oh Eva Wally plantas espera era algo así como un lugar secreto que compartía que compartíais con Wally es un jardín secreto vips digitales creo que es algo de lo más adorable hagamos que parezca como nuevo veo lo que parece la huella de algo redondo como un cubo de basura que raro plantas Wally oh es verdad Wally utiliza a veces cubos de basura como macetas Wally y parece que en algún momento aquí también hubo una manta con todas estas anamolillas temporales a lo mejor están por el puerto de los ancestros escondidas entre los torbellinos de arena iré a buscarlas y añadiré incluso algunas flores y puede que jades para decorar yuju vale a ver entonces tenemos que apañar esta zona de aquí sal del jardín secreto vale pues salimos pero porque tengo que salir y ahora que hago yo ya salido del jardín ahora que vale aquí salir vale usa usa tu reloj de arena para encontrar los objetos perdidos en los torbellinos de arena en el puerto de los ancestros manta de picnic maceta de cubo de basura de si vale a ver vamos a usar el cacharro este venga vale aquí tengo uno digo a ver si no voy a tener porque lo he limpiado todo antes a ver aquí vale el cubo de basura ya lo he encontrado voy a buscar otro estos son los grandes que todavía no podemos eva encontrás alguno a ver por aquí a ver si hay alguno más no se yo eh ya os digo que he limpiado antes y no se yo si me quedara alguno si no no se cada cuanto sale creo que tarda un día en salir eso a ver ahí hay otro a ver este vale yo creo que para la misión te los ponen pero aquí no hay manta de nada eh cogete porque no lo coge no me lo coge se ha bugueado ahora vale a ver voy a seguir buscando a ver si tengo suerte a ver si este que estaba aquí en telazca cascadas si uff que susto verás tú que no me va a salir vale eh recoge flores aves del paraíso naranjas aves del paraíso amarillas aves del paraíso blancas y flores rojas luminiscentes y jade a ver mmm cuáles son cada una a ver las aves del paraíso vamos a ir a la eternidad vale y son recolección vamos a ver ahí leñe que se me va ah vale las aves del paraíso son estas vale y las iluminiscentes son estas y las jade jade que es jade no se lo que es a ver no tengo ni idea no se lo que es los jades esos a ver ingredientes no tampoco no tengo ni idea eh jade no se lo que es el jade bueno voy a ir buscando a ver si encuentro las florecitas que ya habéis visto cuáles son son fácil y no se si habrá espero que si vale amores he venido a casa a coger todo lo que me hacía falta que tenía yo aquí eh las flores y el jade es una piedra una gema preciosa vale esta de aquí precisamente vale pues venga vamos a llevárselo todo a Eva vale Eva se queda en la playa esta que estaba con ella vale venga damos todo se va a pegar un rato se me había bugueado el juego bueno lo tengo bugueado y no podía coger las luminescentes y por eso he ido a casa a coger que yo sabía que tenía vale o sea que si tenéis no hace falta que vayáis a recolectar yuju me alegro de que te gusten Eva necesitas que te ayude a colocar todo en el jardín secreto no oh quieres hacerlo tú sola instrucción estás ya a punto para ir a ver a Wally Wally tú diriges a ver si no sé porque lo tengo bugueadillo el juego venga vamos venga vamos a buscar a Wally y eso que ha salido cuando se buguea de estas maneras uy donde estás donde vas he salido del juego he vuelto a entrar porque no podía ya os digo no podía coger las flores y digo venga va salgo entro y a ver pero que va no había manera es una cosa rara hay misiones que se quedan un poco así mira donde está Wally a ver que ahora hablarán Wally Eva Eva que monos Wally plantas wow ahora que haz tres fotos de Eva y Wally pero escúchame si se piran a ver donde están Eva donde está escúchame donde está Eva vamos a hablar de las plantas pero Eva no la veo yo venir Eva ah vale que viene por detrás que me despistas oye que Wally te está ganando y eso que es más antiguo que tú eh venga vamos a hacer tres fotos aquí a ver sacamos el móvil y haremos las fotitos ay que mono hay una a ver vamos a hacer otra espérate ahí vale espérate y Eva no se mueve tío jajaja ahí venga ya hemos hecho tres vale habla con Eva ya lo hemos terminado menos mal ay no con Wally no espérate Wally tengo que hablar con Eva Wally yujuu me alegro de verte más feliz instrucción plantas así que esta es tu nueva instrucción cuidar de las plantas del jardín secreto de Wally instrucción diviértete un montón Eva nos vemos jejeje bueno bueno pues ya lo hemos completado bueno amores pues lo vamos a dejar hoy por aquí hemos hecho las dos primeras misiones de Eva la primera de sacarle fotitos y que ella estuviera tranquila aquí en la isla de que no había ningún peligro y la siguiente para recuperar este jardín secreto de Wally y Eva y han hecho el reencuentro que me ha encantado no sé si Eva tendrá cinco misiones en vez de cuatro porque en el valle nos ha pasado con algún nuevo vecinito o personaje que la primera misión como Vanelope por ejemplo salía antes vale de que la subiéramos al dos pero luego saltaba creo que era el nivel siete y luego ya era el diez pero he mirado la de Eva y me pone que la próxima es para el nivel cuatro no sé si es que habrán luego tres más pero bueno ya lo veremos en el siguiente capítulo vale amores pues nada lo que os digo siempre si queréis apoyar el canal suscribiros si aún no lo estáis dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado activar la campanita para no perderos nada y si queréis compartir os lo agradezco pues nada amores muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao